Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Pena fue mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas pa' aguantar lo que sentimos Paso yo en la tierra para la hora de morir Donde tener tanta muerte de lo que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la media bendita, el poderoso divino Hoy algo se está encontrando Las frescas flores y el viento Parece que platicar de nuestro gran sentimiento Como que nos regalara la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la media bendita, el poderoso divino